Al comprar cualquier seón usado de servidor, se tiene que buscar un balance entre frecuencia base, frecuencia turbo, cantidad de núcleos e hilos, consumo y precio. Es algo complicado cuando ves tantos procesadores y no sabes cuál elegir, y solo te mandas por aquellos que tienen más ventas. Pero si le dedicas un par de días a documentarte e indagar datos en internet, te darás cuenta de que no es tan complicado separar los procesadores buenos, bonitos y baratos. Este video está patrocinado por LetiShops. Recuerda que si vas a comprar alguno de estos procesadores que recomendaré en este video, puedes hacerlo junto con la extensión de LetiShops. Ahora mismo podrás tener un cashback de hasta un 25% en cada compra que hagas. Así de simple y fácil. Solo tendrás que registrarte e instalar la extensión de LetiShops. Además, la misma extensión tiene muchas opciones interesantes. Ya que te permite ver la reputación del vendedor, historial de precios, productos similares o más baratos, etc. Luego de que el cashback se acredite a tu cuenta, podrás retirarlo a través de tu cuenta bancaria o por Paypal. Es una extensión muy útil para acompañar tus compras y ahorrar algo de dinero. Sácale provecho a cada compra que hagas con la extensión de LetiShops. Así podrás armar tu PC sin gastar tanto dinero. Más información y links en la descripción. Verás que CPU y placas tienen un precio muy económico. La razón de esto, aparte de los varios motivos que ya les conté en mis videos anteriores, es que existe un montón de estos procesadores. Sobran y sobran en cantidades que ni te imaginas. Ya que estos fueron la primera oleada de Xeons que las empresas dieron de baja para dar paso a otros procesadores más actuales. Es por eso que sus precios son muy económicos. Pero una vez que empiecen a escasear, ahí sí subirán sus precios. Las placas chinas 1356 trabajan con dos generaciones de procesadores, que son Sandy e Ivy Bridge. Son procesadores E5-2400 y E5-2400B2. Estos procesadores son relativamente fríos y tienen un buen rendimiento. Inclusive varios de estos procesadores llegan a estar casi a la par de muchos procesadores para el socket 2011. A pesar de que el 99% de estos procesadores vienen bloqueados de fábrica, o sea que no tienen opción de overclock, tienen un rendimiento muy sobresaliente en la mayoría de trabajos o juegos actuales. De entre todos estos procesadores te recomendaré que compres como mínimo cualquiera que tenga 6 núcleos, porque tener esa cantidad de núcleos ya es un estándar para los juegos actuales y futuros. Muchos de estos procesadores son prácticamente idénticos en rendimiento. La diferencia entre uno y otro modelo es de unos cuantos megahercios. Pero aparte de rendimiento, también dependerá de su precio para inclinar la balanza a favor o en contra de cualquiera de estos procesadores. Obviamente los procesadores más caros son los mejores y los más buscados. Pero no todos compraron este kit chino para jugar. Tal vez algunos solo necesitan una buena PC para trabajos de oficina, tareas escolares, un poquito de estación de trabajo, tal vez una que otra edición de video o photoshop, etc, etc. Tenemos procesadores Xeons para todos los gustos y necesidades. Empezamos con un presupuesto de 5 a 10 dólares. Ambos procesadores son la primera opción para tu placa china 1356. Su rendimiento en juegos es sobresaliente. No hace milagros en todos los juegos, pero te sorprenderá si lo tuyo son los juegos eSport. Ambos tienen una diferencia de 5 dólares entre uno y otro. Pero por menos de 10 dólares puedes optar por el 2420 P2, ya que tiene una frecuencia base y un turbobus más elevado, aparte de un TDP más bajo. Al ser procesadores de entrada y muy económicos, la lista de tarjetas gráficas donde no tendrás cuellos de botella es muy corta. Compra cualquiera de estos procesadores si lo tuyo es tener una PC fluida para ver contenido multimedia o navegar por redes sociales. Para juegos eSport tendrás una buena experiencia de juegos en los títulos más populares. Pasando al rango de 10 a 20 dólares, con estos modelos a pesar de que uno tiene 6 núcleos y el otro tiene 8, personalmente recomiendo el 2440, ya que su frecuencia base y turbo son algo más elevados que su modelo V2. Con 6 núcleos y una frecuencia turbo de 2.9 te irá muy bien en la mayoría de juegos actuales. Si te das cuenta el 2440 V2 cuesta un par de dólares más y tú pensarás que es una buena oferta, pero este procesador tiene una frecuencia base y turbo más bajo que el 2440 a secas. Tener dos núcleos más no te dará más FPS en juegos, pero sí te podría ser útil en ofimática o una estación de trabajo ligera. Pasamos al rango de 20 a 40 dólares. Primero déjame explicarte la diferencia entre estos cuatro procesadores. Cuando un Xeon tiene la letra L es porque, aparte de tener una frecuencia base y turbo un poco más bajo que su otro gemelo, la diferencia más llamativa es porque tiene un TDP muy bajo, en este caso es de 60 Watt. Son procesadores que consumen muy poco, son fríos y tienen un rendimiento inferior que su hermano gemelo. En este caso es mínimo, pero en otros modelos la diferencia de rendimiento entre uno y otro sí es exagerado. Así que si eres de aquellas personas que les preocupa el recibo de la luz o te da miedo que tu PC china se caliente demasiado, dale un vistazo a estos procesadores. La forma de recomendarte estos procesadores sería de dos maneras. Si no te preocupa mucho el consumo y quieres potencia para juegos, ve por el 2430L-P2. Si te preocupa el consumo, pero necesitas una potencia algo razonable para tus juegos, ve por el 2430L-P2. La diferencia de GHz entre ambos modelos es prácticamente nada, pero el 2430L-P2 cuesta un poco más porque está muy bien balanceado en TDP, Turbo Boost, Frecuencia Base y en Fabricación. Esos 60W de TDP lo agradecerás a largo plazo. Sus versiones Sandy Bridge tampoco es que sean malos, su precio se ajusta a lo que estos procesadores te llegan a ofrecer, pero por más o menos 5 dólares más ya tienes la versión B2, con un TDP más bajo y una fabricación más pulida. Ahora en el rango de los 30 a 70 dólares, personalmente para juegos recomiendo el 2450-P2. Ten en cuenta de que tu placa china va a resentir esos 95W de TDP si lo usas día y noche en juegos, así que cuídalo con un buen flujo de aire. Si solo cuentas con 30 dólares, el 2450 no está nada mal. Igualmente tiene 95W de TDP, así que acompáñalo con una buena refrigeración. Ambos Xeon son ideales para algunos juegos algo más hardcore. El 2450-LB2 tiene un rendimiento menor en videojuegos, pero esos 10 núcleos y 20 hilos lo puedes emplear en trabajos multitareas, ya que esos 60W de TDP sí que es muy manejable para estas placas chinas. Para Ofimática, trabajo multitareas, obvio que no sea nada exagerado, el 2450-LB2 es la mejor opción por ese precio. Tendrás 10 núcleos por solo 70 dólares. Estos son los mejores procesadores para este socket junto con el 2450-LB2. Los procesadores finales, ya no existe nada más después de estos modelos, eso creo. Ambos modelos 2470 son prácticamente idénticos en rendimiento para cualquier cosa, ya sea Gaming, Ofimática o Workstation. La única diferencia es el precio. Esos dos núcleos extras hacen que el precio se dispare hasta los 122 dólares. Este procesador tiene que bajar su precio sí o sí, así que por el momento ve por el 2470 para tener el máximo rendimiento en juegos. Pero si por alguna suerte el 2470-LB2 bajase de precio mañana mismo, entonces no lo pienses tanto y cómpralo. Igualmente no importa cuál de los dos compres, tendrás un rendimiento óptimo en casi todo lo que tú quieras. Entonces, para juegos, ¿cuál recomiendo? Yo recomiendo estos dos procesadores, el 2450-LB2 y el 2470-LB2. Así directo y al grano, caso cerrado. Si cuentas con el dinero es suficiente, claro está. No te hagas problemas y ve por cualquiera de esos dos Zeons para tu placa base 1356. Como verán, he recomendado prácticamente los procesadores EV Bridge. Y es que estos procesadores tienen una arquitectura más fresca, más refinada que los Sandy Bridge. Pero en algunos casos no fue así, como en el caso del 2440 que sí lo recomendé por encima de su versión B2. O el 2450 y el 2470, que son buenísimos para el precio que tienen. Todo es cosa de saber elegir qué procesador necesitas, para qué lo necesitas y sobre todo cuánto dinero deseas gastar. Quiero resaltarte que al decir que algunos procesadores que recomendé son ideales para Workstation, tampoco es que te mandes a querer editar videos en 4K a 60 FPS o renderizar en 3D a toda máquina. Yo me refería a una estación de trabajo algo ligero o moderado. Existe edición de video muy básico, como también edición de video muy avanzado y pesado. Existe renderizado en 3D muy básico o liviano, hasta un 3D muy avanzado y pesado. Lo mismo pasa en videojuegos. Existen juegos muy ligeros pero muy buenos, como también existen juegos gráficamente demandantes, pero que son muy malos. Eso ya lo dejo a tu propio criterio. Eres tú el que sabe qué es lo que necesita. Esta plataforma 1356 es de lo mejorcito que hay por un precio muy bajo. En serio, dale una oportunidad si lo tuyo es tener una PC estable, con unas temperaturas bajas y que no tenga un consumo muy elevado. Pero sobre todo, si eres de esas personas que juega a uno que otro título popular y que no le interesa tener 20 núcleos y overclockear su procesador para tener 5 GHz, o simplemente eres de aquellos que tiene una PC muy pero que muy básica, que a duras penas puede abrir un video de YouTube, entonces estas placas 1356 son lo ideal para ti. Yo tengo la mía propia y estoy satisfecho con lo bien que rinde. En el futuro le pondré 32 GB de RAM, que es lo máximo que soporta, y le compraré el 2470 V2 y veremos qué tan rinde en streaming de videojuegos y creación de contenido en una PC de tan bajo costo. Ahora mismo los procesadores para Socket 1356 han bajado mucho su precio desde que subí mi primer video sobre esta placa china. Esperemos que estos precios se mantengan de ahora en adelante. Es por eso que me animé a subir una parte de este video, ya que este video lo tenía listo desde hace un mes. Solo le di unos retoques y le agregué los precios actuales. Si te preguntas cuál modelo de placa debo comprar, yo te recomiendo en primer lugar la Juananxi, porque tiene dos PCI Express adicionales que te servirán en el futuro. Pero asegúrate de que sea este modelo exacto con el puerto M.2. Ya ha habido varios casos de vendedores que envían este modelo sin el puerto M.2. En segundo lugar recomiendo la Jincha, porque ya tiene incorporado una disipación para los BRM. Subiré dos videos más como este para las placas X79 y X99. Iba a subirlo todo en un solo video, pero la verdad es que mandarles otro video de 40 minutazos como que ya es algo exagerado de mi parte. Gracias a todos por su apoyo, en serio, mil gracias.